rosita estas son las torres can están aquí en terán en tus leotires chiapas están muy bonitas esas torres están muy exclusivas creo el precio de cada departamento ahí de muy buen tamaño vale como 3 millones de pesos está muy bonito esta es la agencia de carros es nueva esta agencia aquí para allá abajo está lo que es plaza galerías plaza galerías se llama ahí está sears ahí está este chedrawi ahorita vamos por rumbo a hundi porque está aquí adelantito en este boxito bochito le dicen es tienda de materiales también muy grande tiene muy buenos precios falta la marimba raza yo en la medida de lo que puedo no compro en un tipo me gusta mucho su sistema que encuentra una abierta a cualquier hora o sea bueno entre el horario domingo pero trato siempre de comprar en en las tiendas locales ya les digo las torres can miren qué bonitas están muy bonitas para quien le gusta vivir seguro y en departamentos muy amplios cada piso creo son dos o tres departamentos nada más están preciosos ya están muy seguras le dan una muy bonita vista a la ciudad también y los departamentos tienen una vista preciosa preciosa con mi dolga mis recetas combinan mejor es que te amo con mi dolga sabe mejor el final de la tienda de la tienda de 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 muy cómoda todo pero en la mía lo posible siempre debemos de comprar en las tiendas de de los inversionistas locales en las tiendas de materiales en el módulo de click and collect de tu tienda bueno nos seguimos viendo desde 9 de la mañana a 7 de la noche